Ya estamos de regreso. Voy enlazar vía Skype a la activista contra el acoso sexual Jimena Galicia, una estudiante de la carrera de ciencias políticas. Bueno, cuando era estudiante, mejor dicho, ya soy una profesionista. Ella misma fue víctima de acoso sexual en aulas universitarias. Y en Guanajuato esto es una situación recurrente y además poco explorada, poco alumbrada, porque, bueno, pues ni procuradorías de derechos humanos ni órganos de defensa de los estudiantes, órganos de derechos humanos de las propias universidades, están interviniendo con decisión en el tema. Jimena, muchas gracias por aceptarnos esta plática, esta entrevista. Buenas tardes. No. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Es un placer. Bueno, platícame un poco tu historia y sobre todo, pues, en qué consiste el activismo que realizas hoy, ¿cómo ves este panorama del que se conocen casos aislados, pero que cuando uno empieza a platicar con estudiantes universitarios sabe que es algo presente y generalizado? Sí, bueno, pues, lo que me pasó a mí particularmente fue en 2015, cuando estaba en tercer semestre de la carrera en ciencias políticas de administración pública en la Ibero. Fui víctima de hostigamiento sexual por parte de un administrativo y profesor adjunto de mi carrera, que se llama Moisés Ortiz, y, bueno, pues, todas estas insinuaciones y mensajes de alguna manera directos empezaron a subir de tono, ¿no? Primero eran como, de alguna forma, chistes y bromitas, hasta que llegó el punto en que me amenazó con bajarme calificación, bajarme calificación porque no estaba accediendo a darle un beso y un abrazo. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues, fue cuando yo decidí hacer... Bueno, después de un tiempo, ¿no? Porque yo estaba atravesando una serie un poco complicada de depresión. Entonces, yo después de unos siete meses decidí emprender una acción penal en su contra, puse una denuncia y, además, puse también, hice una denuncia pública porque en la Universidad Iberoamericana, en la Ibero, pues, no se tomaron este tema, este problema con la seriedad que debía hacer. Me gustaría... ...con conflictos de interés. Jimena, me gustaría detenerme un poco aquí, porque creo que una de las principales cosas que desalientan la denuncia es lo complicado que se vuelve para una víctima tratar de frenar esta situación y, además, tratar de buscar ante las instancias responsables una sanción para el victimario, ¿no? Claro. Pues, desde un principio todo fue una situación muy complicada. ¿Por qué? Porque él, este acosador, Moisés, sabía que yo estaba pasando por una situación, primero, complicada, por la cual él, de alguna manera, estaba tomando ventaja. Cuando yo he decidido comentarlo con la profesora, ella fue como muy empática con esto y me dijo, ¿sabes qué? Pues, ve con tu coordinadora, tu coordinadora tiene estudios de género, entonces, seguramente ella te podrá echar un amado y te podrá entender. En vez de que haya ella, mujer, con estudios de género, entendido esto, me dijo, es que Moisés es muy bromista, ¿no? Y, de alguna manera, se molesta cuando yo acudo con un procurador, a la Procuraduría de Derechos Universitarios, que es una instancia que había sido muy reciente en la Ibero en ese momento, porque no sabía con quién acudir, ¿no? Entonces, pues, desde un momento, tú como víctima te encuentras con personas que no se encuentran capacitados, que aparentemente, ¿no? Tener estudios de género pudiera interpretarse como tener capacidad para atender un problema de ese tamaño, o tener la empatía, ¿no? Justamente, pero sí, desde un principio te encuentras con personas que son autoridades y que no saben cómo actuar ante la violencia, ¿no? Y no solamente desde una primera instancia, en una primera autoridad, sino con autoridades que podrían ser más competentes, ¿no? El procurador de Derechos Universitarios, el rector, el director de carrera, la jefa divisional del área. Entonces, pues, todo es un problema sistemático, en donde ninguna de las autoridades comprenden la complejidad de este problema, ni de forma transversal, ni mucho menos. Y esto también en un plano penal, ¿no? El sistema de justicia mexicano tampoco funciona a favor de la víctima, sino que siempre va a ser en contra de la víctima y a favor de la persona que te violenta. Jimena, ¿cómo terminó tu caso después de este viacrucis? Híjole, ¿cómo terminó? ¿O ya terminó? Pues, digamos lo que terminó. En la Ibero no se hizo nada. De hecho, nunca se despidió a Moisés. Públicamente, el rector dijo que le parecía una enorme injusticia despedir a una persona que tenía una denuncia en su contra infundada, ¿no? Entonces, no hicieron nada hasta que decidió irse a Estados Unidos a estudiar. Tendrá sus motivos. Y en la justicia mexicana, pues, tampoco se pudo hacer mucho. ¿Por qué? Porque mientras el examen psicológico que te hacen, ¿no? Como peritaje, no salga que fuiste víctima, ¿no? De una agresión sexual, no se va a hacer nada. Entonces, si no aparece algo en tu examen psicológico, a pesar de que lleves pruebas, mensajes, audios, lo que sea, no hay fruto, no hay nada. Y de hecho, pues, tampoco quisieron nunca poner que había sido el delito de hostigamiento sexual. Nunca lo quisieron poner tal cual. Bueno, y entonces, además, decides convertirte... No se consignó nunca ante un juez, a Moisés. Perdón. Te preguntaba... ¿Me escuchás? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. ¿Decides convertirte en activista? O sea, ¿se te acercan compañeras? Porque esto suele ser muy común cuando tú das una batalla, que empiezas a ser referente y otras personas, o que no se animaban, o que consideraban que no se podía hacer nada, te consultan. Claro. Bueno, pues, justamente después de haber pasado por esto, dije, bueno, como buena universitaria, como buena ciudadana, voy a contribuir con mi universidad para erradicar este problema. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta que no existen números que puedan respaldar este problema, que no existía un protocolo de atención a víctimas de violencia de género, que tampoco existía una campaña para prevención, porque pues también existe el problema, pero también tenemos que prevenirlo. Entonces, al darnos cuenta de que no existe todo este sistema que pueda proteger a la víctima y prevenir, se decide hacer una campaña en contra del acoso y el hostigamiento sexual en las universidades, particularmente en la Ibero. Entonces, se presenta esta campaña, la Ibero no la desecha, no quiere tomarla. Entonces, decidimos hacerla nuestra, tal cual como nosotros la habíamos hecho junto con mi hermana, otros compañeros de la universidad y compañeras, y decidimos lanzarlo en redes sociales y pues empezar como está el activismo, ¿no? Apoyar a través de las redes sociales las denuncias, ha habido acompañamiento y se llena también redes sociales de información que puedan ayudar a prevenir, a sancionar o igual a este acompañamiento que se hace. Oye, ¿cómo les fue después de la campaña? ¿Hay algún tipo de reacción? Quiero decirte que esto en Guanajuato ha ocurrido también, se creó un protocolo, se creó una instancia, una oficina donde las mujeres que sufran acoso o los alumnos en general pudiesen acudir, pero cada vez que se presenta un caso nuevo parece que hay que volver a empezar, que no se acumula la experiencia y que tampoco operan los mecanismos institucionales para sancionar. Se da el caso de alumnas que tienen que seguir conviviendo con sus acosadores, porque no hay ni siquiera medidas precautorias o preventivas. Así es. Lamentablemente no ha habido cambios institucionales, no ha habido tampoco cambios. ¿Por qué? Porque establece un protocolo, ya sea en las universidades, en instituciones públicas o privadas. Contar con estos protocolos no son una herramienta con la cual puedes decir, ya, con esto se va a acabar. ¿Por qué? Porque justamente no existe coherencia institucional cuando no se practica realmente con herramientas que puedan prevenir y sancionar realmente esta conducta, esta violencia. Entonces, también hay un problema cultural. Cultural porque tampoco se va en el trasfondo. En qué cultura estamos tomando en la televisión, en los medios masivos de comunicación, que mientras no cambien como en todos esos aspectos de la vida que nos invaden todos los días, constantemente, pues no se va a poder hacer muchos cambios. Entonces, sí tiene que haber como, pues, políticas, protocolos que sí sean de carácter transversal y que realmente puedan sancionar este delito. Porque no se toma con la debida seriedad, no se le toman como un delito. Porque se ha asesinado esta violencia y, pues, como tú lo has mencionado, se da en Guanajuato y se da en la Ciudad de México. Que pudieran ser ciudades totalmente distintas, pero el resultado es el mismo. Sigue existiendo la violencia de género, sigue existiendo el acoso, el hostigamiento sexual y no se sanciona. ¿Qué te has propuesto en el futuro dentro de este activismo? ¿Llegar a formar una organización o compartir y socializar tu experiencia? ¿Manejarte sobre las redes sociales? A mí me gustaría mucho, bueno, obviamente, seguir con mis estudios de maestría en estudios de género, con una especialización en políticas públicas e inclusión social, pero también seguir con la campaña esta que te menciono, que se llama No es No, y tratar de impactar en mucha más población. ¿Por qué? Porque con el hashtag que hicieron el año pasado, las estereotipas de mi primer acoso, nos dimos cuenta que, bueno, eso no es algo nuevo para nosotras las mujeres, que el acoso se da mayormente en la edad de la niñez. No, entonces busco a futuro, no a mediano plazo, empezar a crear otras campañas que pudieran, de alguna manera, concientizar a los padres, más que nada, y a las niñas, a los niños, sobre qué es el acoso sexual, cómo se puede prevenir, y en caso de ser víctima, cuáles podrían ser los pasos para que se pudieran sancionar. Y empezar como todos desde una base, ¿no?, tan importante que es en la niñez, y que no pase, que no vuelva a pasar. En este caso, el profesor que te acosó a ti, que te hostigó, sigue dando clases en la Ibero, en México, en Santa Fe. Sí, seguía dando clases, seguía siendo parte de la comunidad hasta hace unos meses que decidió, me entré por terceras personas, que decidió irse a Estados Unidos. ¿El patrón no se repitió? ¿Otras alumnas suyas no sufrieron esta actitud, esta conducta? Sí, sí, él tenía ya un historial de haber acosado y hostigado a otras compañeras y alumnas desde que él era estudiante, porque él estudió también ahí en la Ibero. Llegó alguna chica a decirme, ¿sabes qué? A mí me pasó esto mientras era mi compañero. Y después también salieron otras aproximadamente tres niñas que dijeron, es que a mí también me pasó esto cuando él ya era empleado de la universidad. Pero la respuesta institucional tajante de decir, ¿fuiste tú la culpable? Hace que las víctimas, otras víctimas, posibles víctimas, no denuncien. Entonces me dijeron, es que me pasó eso, pero ve la respuesta que te está dando la universidad. ¿Para qué digo algo? ¿Para qué me quemo de alguna manera en esta sociedad tan machista? La actitud de tus compañeros, ¿fueron comprensivos o hay escarnio y hostigamiento también? Pues sí, sí hubo una pena social, ¿no? Porque era de, bueno, pues es que tú ibas a la coordinación, es tu culpa, ¿no? Así, bueno, pues yo estaba haciendo actividades de becaria. O sea, y aunque no hubiera ido a hacer actividades de becaria, pues es un espacio, sigue siendo un espacio universitario en donde yo podría haber ido y haber estado en cualquier lugar sin tener que haber sido objeto, porque por eso se nos trata de decir, porque se nos ve como objetos, ¿no? Como personas portadoras de derechos. Y sí, sí hubo una pena social, ¿no? En donde fue tu culpa, es que tú tenías depresión, es que estás loca, seguramente tú tuviste la culpa. Entonces, sí hay una revictimización en varios aspectos, ¿no? Y a esto, pues también al problema de depresión que yo tenía en ese momento, pues añádale también otro peso más. Entonces, sí fue como un momento muy complicado, muy, muy complicado. Bueno, pues por casos como el tuyo, o aquí en Guanajuato, como el famoso caso Cala, del que seguramente has escuchado hablar, empieza a visibilizarse esto. Ojalá desde los sectores educativos de nuestro país, donde se están planteando reformas para que también la educación sea más humanista, más comprensiva, se escuche la voz de las mujeres y de quienes sufren acoso, porque me imagino que también hay casos de estudiantes hombres. Jimena, si un día vienes a Guanajuato, nos encantaría invitarte a platicar aquí a Zona Franca, revista de la UNA. Y si no, de todas maneras, estar pendiente de tus actividades. Claro que sí, pues justamente yo ya estoy aquí en San Miguel de Allende, porque tenemos un festival de cine, un festival, que va a ser el 5 y el 6 de agosto, igual aquí en San Miguel de Allende. Uno de los temas que se tratan en este festival de cine es la violencia de género. En este festival se va a proyectar un cortometraje que elaboran un par de chicas del Colmex sobre el caso justamente del profesor Cala con Isabel y mi caso, que se llama este documental, La Verdad nos hará libres. Se va a dar un taller, un conversatorio, para también como concientizar un poquito más sobre esta problemática y dejar en claro que esto es un delito, que no se puede normalizar más la violencia. 5 y 6 de agosto es este sábado y este domingo en San Miguel de Allende. ¿Dónde va a ser? Va a ser, tenemos diferentes lugares, va a ser en el sindicato, en una plaza pública de La Soledad. Toda la información, ahorita no recuerdo dónde va a ser bien el cortometraje, pero toda la información está en Mejiro, como México, pero con R, Mejiro, A, C. Mejiro. O en ON Festival. ON Festival. ON Festival. O N Festival. Muy bien. ON Festival. Bueno, pues mucho éxito. Y también pueden buscar en las redes sociales de noesno, arroba noesno MX. Ahí también tenemos información respecto al festival, que ya es este fin de semana. Muy bien. ¿Conoces la película norteamericana que se llama Terreno de Casa, Hunting Ground? Sí, también la vi. Creo que se vea. Y es muy, muy, muy padre verla. Bueno, obviamente es igual de cruda y malo, pero nos damos cuenta de que no solamente pasa en México, pasa en todo el mundo. Esto pasa en universidades públicas, en universidades privadas, en universidades humanistas, en universidades de cualquier corte. Y que esta violencia tiene que parar de alguna forma. Sí, pero que si no logramos frenarla en espacios donde se supone que hay un mejor nivel cultural, educativo, comprensivo, pues difícilmente lo lograremos en otros terrenos donde las mujeres, pues aparte de la marginación y de la pobreza, sufren esta situación de vulnerabilidad por ser mujeres. Exactamente. Bueno, pero hay que comenzar, Jimena, y qué bueno que van a hacer este festival. Y yo te agradezco mucho. Te felicito por tu valentía también, porque sé todo lo complicado que resulta esto. Gracias. Sí, así es. No, a ustedes, y ojalá que los podamos ver igual aquí en el ONFestival, va a estar muy bueno. También va a haber realidad virtual, talleres de gastronomía, muchas cosas. Muchas cosas culturales que pueden dejar mucho como personas. ¿El festival gira en torno a este tema? ¿Violencia de género? Violencia de género, problema de agua y concientización social respecto a la alimentación. Muy bien. Entonces hay como algunos otros temas que son de interés público. En San Miguel de Llena este fin de semana, sábado y domingo. Un abrazo y gracias. A ustedes, que estén muy bien. Un abrazo, saludos a todos. Hasta luego. De Jimena Galicia, licenciada en Ciencias Políticas de la Ibero en su campus en México y ahora activista en temas de género y de derechos de mujeres. Una pausa, regresamos en un momento.